Este tipo de acciones que perjudican a la economía del país, perjudican a la población de Colombo y donde se está desarrollando el bloqueo, perjudican al departamento de Cochabamba. Y ustedes saben que esa carretera es muy importante, productos del oriente al occidente, del occidente al oriente, lamentamos mucho por una posición que la verdad no corresponde. Nosotros desde que estamos construyendo nuestro estado plurinacional hasta en la época que era república había un desafío pendiente que era solucionar los límites. Se han establecido, se han logrado avances importantes. El año pasado a iniciativa del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Autonomía hemos avanzado de un 30% a un 70%. Hoy con el censo el municipio de Colombo ha presentado un nuevo mapa contradiciendo a todas sus acciones. ¿Por qué? Porque el proceso ese entre el municipio de Colombo y Villa Tunari se encuentra aquí en la Asamblea Plurinacional, en la Cámara de Senadores, desde el 2018. No entendemos por qué los senadores de Cochabamba, que son cuatro titulares y cuatro suplentes, ocho, no lo desarchivan y lo ponen a avanzar. Y la población de Colombo ha presentado un plano elaborado por ellos mismos que contradice o que no concorda con el plano oficial que utilizamos para todo. En base al plano oficial en el decreto 26.570, que establece las coordenadas de los municipios, que pueden ser modificadas en base a un procedimiento, ellos han presentado contradiciendo a su proceso y buscando otra posición más política. Lamentamos mucho, hemos hecho todos los esfuerzos, hemos negociado, no solo estos días, sino meses atrás, donde hemos asistido a reuniones, hemos orientado, pero lamentamos, ellos quieren imponer un plano que no es oficial y que no corresponde. Hacer valer ese plano sería que cualquier municipio puede hacer su plano, cualquier gobernación puede hacer su plano, lo cual no corresponde. Lamentamos mucho y hemos planteado alternativas de solución y estamos atentos a reactivar el diálogo. Ayer nos hemos reunido, incluido Colomi, con seis municipios, con cinco hemos llegado a acuerdos importantes, menos lamentablemente con Colomi, que han decidido mantener su bloqueo. Lo importante es que hemos llegado a acuerdos también con el municipio de Tiraque, que ha habilitado la carretera antigua para generar vía entre Cochabamba y Santa Cruz. Es la situación, ¿no? Nosotros somos del camino del diálogo y la verdad que es difícil dialogar cuando tienen posturas tan cerradas, ¿no? Por eso es que ellos insistían que vayamos a dialogar allá en Colomi, tratándose de un tema de límites. No puede ser un lugar, tiene que ser un lugar imparcial o un lugar intermedio, neutral. Entonces, ellos lamentamos la situación, están generando un gran perjuicio, molestia de la población, ¿no? Pero también no dudamos que exista un tinte político sobre esta situación, ¿no? Pero también no dudamos que exista un tinte político sobre esta situación, ¿no?